Ahí está. Derido Jaime, sí, ahí está. Aquí están en el escenario de Rojo por primera vez para una ceremonia que vivimos el día de ayer con los cantantes. Ahora corresponde a los bailarines. Francisco Solar, Xiomara Herrera, Daniela Aravena, Pablo Ñancucheo, Daniela Acevedo, Ernesto Bravo, Camila Benavides, Joel González, Valeria Tapia, Rodrigo Canobra, Camila Vásquez y Rodrigo Matús. Todos ellos buscan coach. Usted, Rodrigo Díaz, usted, Yamna Lobos, elegirán a sus pupilos a continuación. Pueden subir al escenario, por favor. Los coach. ¿Tendrán la decisión tomada ya? ¿Cómo estás? Yo sí. Desde el primer día que los vi. Yam, ¿les ha tocado pelear mucho ya o no? No, hemos discutido porque obviamente hay bailarines que queremos tener los dos, pero bueno, vamos a tratar de hacer el trabajo lo más profesional posible y poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro cariño para cada uno de nuestros pupilos que vamos a elegir ahora. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que ustedes nuevamente estuviesen juntitos en este escenario? Bienvenido, Rodrigo Díaz, Yamna Lobos. Rodrigo Díaz, coach Yamna Lobos. De bailarines y bailarinas en rojo el color del talento, le vamos a pedir en primer lugar a Yamna Lobos que nos diga a quién elige como su pupilo o pupila. A ver, fue una tarea difícil, incluso tuvimos nuestras discusiones, pero me voy a quedar con alguien que viene de muy lejos, que tiene todas sus esperanzas en este escenario, que nos vio desde allá, desde su país. Bienvenido desde Ecuador, Joel González. Joel González, el primer elegido por Yamna Lobos desde el Ecuador. Felicidades, vino especialmente al casting de rojo y ha quedado y ha sido seleccionado por Yamna Lobos como su pupilo. Rodrigo Díaz, usted nos dirá quién es su pupilo o pupila. Sí, la persona que voy a elegir tiene un carisma, tiene una fuerza, tiene una interpretación al bailar que creo que voy a poder aprovechar muy bien para poder llevarlo a la final de esta competencia. Esta persona es Ernesto Bravo. Ernesto Bravo. Primera fila, Ernesto Bravo elegido por Rodrigo Díaz como su primer pupilo, Yamna con Joel González. Le vamos a preguntar a usted, Yamna, quién es su segundo pupilo o pupila. A ver, yo me voy a inclinar esta vez por uno de los más pequeños, más jóvenes, digamos, de este grupo porque lo veo como una esponjita y que quiere absorber, absorber. Yo lo vi en el escenario y tiene unas ansias, unas ganas de aprender y eso me cautivo. ¿Quién será? Venga para acá, Rodrigo Matus. Rodrigo Matus. Tenemos dos Rodrigos en el canal, Rodrigo Matus y Rodrigo Canobra que todavía está esperando ser seleccionado por alguno de los coaches. Rodrigo Díaz y Yamna Lobos. Rodrigo, felicidades. A usted, Rodrigo Díaz también. Nos dirá quién es su pupilo o pupila. A ver, la siguiente persona tiene muchas características parecidas a mí. Creo que en ese sentido voy a poder colaborar y ayudarlo mucho en esta competencia. Tiene un flow para los ritmos urbanos y esta persona es Rodrigo Canobra. Rodrigo Canobra. Elegido por Rodrigo Díaz como su coach. Se integra aquí junto a Ernesto Bravo, Rodrigo Canobra. Son dos pupilos elegidos por Rodrigo Díaz y Yamna Lobos. Ya eligió a Joel, ya eligió a Rodrigo Matus. ¿Quién será su pupilo o pupila? Bueno, con él tenemos algo en común, que es el folclor. Y por eso me incliné y yo lo veo con un potencial tremendo. Así que bienvenido a este equipo, Francisco Solán. Francisco Solán. Elegido por Yamna Lobos. Son tres sus pupilos. Joel, Rodrigo y Francisco. Rodrigo Díaz, usted nos dirá. Ya dijo a Ernesto y a Rodrigo Canobra. ¿Quién es su pupilo o pupila? A ver, la siguiente persona que he elegido como uno de mis pupilos creo que representa a todos esos bailarines que se sacan la mugre en las calles tratando de demostrar su arte y también ganarse la vida con esto. Me refiero al señor Pablo Ñancucheo. Pablo Ñancucheo. Pablo Ñancucheo. Baila en las plazas. Yo vi la audición, ¿eh? Feliz Pablo Ñancucheo. En San Beca también baila, ¿sí o no? Ya. Felicidades, Pablo. Suerte a cada uno de ustedes. A Yamna le corresponde a usted elegir pupilo o pupila. Pupila. Pupilas. Son todas bailarinas. Así es. Bueno, cuando la vi bailar, dio todo. Y de hecho lo comenté. Esta mujer lo dio todo y más. Y eso me encantó porque me imagino las cosas que podemos lograr trabajando. Así que, bienvenida a este equipo, Daniela Acevedo. Daniela Acevedo. Daniela Acevedo. Elegida por Yamna Lobos. Integra su equipo compuesto por Francisco Rodrigo Matus, Joel González. Y ahora Daniela Acevedo estudia danza en la Universidad de Chile. Rodrigo Díaz. Usted elegirá a su siguiente pupila. Esta mujer, bueno, son todas unas guapetonas, pero me llamó la atención su prestancia. ¿Cómo se desenvolvía en el escenario? El apellido se me olvida un poquito, pero su nombre es Daniela Aravena. Daniela Aravena. Daniela Aravena. Es decir, es como pupila de Rodrigo Díaz que ya eligió a Pablo Llancucheo, a Rodrigo Canobra, a Ernesto Bravo. Yamna. Usted tiene a Daniela Acevedo, a Francisco Sola, a Rodrigo Matus y Joel González. ¿A quién elige a continuación? Bueno, vi un power tremendo, una estampa que la quisiera cualquiera. Y me encantó, yo dije, la quiero conmigo y ella es Xiomara Herrera. Xiomara Herrera. Xiomara Herrera se integra al equipo de pupilos de Yamna Lobos. Mire que se ven bonitos. Ya, les va a tocar presentarse a seis. Luis, ¿sabe cada uno quién es el que se presenta a continuación? Lo sabe. ¿Está ensayado? Muy bien. A ver si su coach alcanza a conversar con ustedes. Rodrigo, usted nos dirá. Mira, Alvarito, la verdad que yo no tengo mucha, no lo he visto mucho bailar. Por lo tanto, me he fijado en cualidades especiales en cada uno de ellos. Esta persona, lo que me llamó la atención, que se alejó de su familia para poder cumplir su sueño y se quedó solita en Santiago. Y eso la hace merecedora de una garra y una pasión por este arte. Así que, no soy malo para los nombres, perdonen, perdonen. Pero ella es Valeria Tapia. Valeria Tapia. Valeria Tapia. Sí. ¿No estamos todos en ese rodaje? ¿Qué viene para los nombres? Está bien, estamos todos en ese rodaje. Valeria, felicidades. Está bien. Ahora ella tiene una particularidad. La va a ver con un look todos los días distinto. Claro, para hacerse la más fácil. Claro. Así que, ahí está. Quedan dos Camilas. Camila Benavides y Camila Vázquez. Una de ellas será su última pupila, Yamnalo. Así es. Bueno, esta Camila, tenemos algo en común. Pero no lo voy a decir todavía. Lo voy a decir después. Baila la cocotera. Baila, baila. No, le gusta bailar claramente. Viene de lejos. Viene de lejos. De la tierra de un ganador de rojo. Y ella es Camila Benavides. Camila Benavides. Camila Benavides. Última seleccionada por Yamnalo. Que ha elegido a Xiomara Herrera, Daniela Acevedo, Francisco Solar, Rodrigo Matus, Joel González. Ahí se integra. Y usted, Camila Vázquez, se integra al equipo. Bienvenida a la segunda temporada de rojo de Rodrigo Díaz. Camila Vázquez. Su equipo está conformado por Valeria Tapia, Daniela Aravena, Pablo Ñancucheo, Rodrigo Canobra, Ernesto Bravo y ahora recién Camila Vázquez. Felicidades. No dije nada de Camila. La dejé para el último. Pero estoy muy feliz de que esté conmigo. Es una preciosa persona y además que estuvo lesionada y ahora vuelve con todo. Bienvenida Camila a mi equipo. Y se presenta en instantes, entiendo. Usted se presenta hoy Camila. Estamos Jaime. Sí, estamos listos. Aquí está cada coach con su pupilo y pupila. Va a comenzar la competencia en instantes.